hola amigos como están todos venimos con este nuevo vídeo para el canal y pues hoy les traigo este vídeo que ustedes me estuvieron pidiendo bastante de cómo calibrar la batería de nuestro teléfono samsung pues vamos a estar utilizando dos métodos uno que sería para teléfonos más antiguos y otro para teléfonos más recientes como serían de la serie a así que pues aquí vamos a estar usando para a 20 a 30 a 11 a 01 a 02 vamos a estar probando estos métodos como ustedes pueden ver tengo el 100% de la batería eso es importante tenerlo así así que amigos si no se quieren perder este tutorial que es hasta el final del vídeo y para todos aquellos que son nuevos pues bienvenidos espero que se puedan suscribir al canal y así no perderse ningún tutorial de los que estoy trayendo y pues amigos de una vez pasamos ya con este tutorial vamos a venirnos aquí en lo que es llamada y vamos a presionar este código que sería asterisco numeral 0 228 numeral y pues vemos que nos aparece este código este sería el método para los teléfonos más antiguos entonces vemos que nos aparece este menú y vamos a venirnos aquí abajo en quit start le damos aquí y le vamos a dar en ok nos aparece pues este mensaje y vamos a ver que la pantalla se apaga entonces nosotros tenemos que esperar que la batería de nuestro teléfono pues no comience a bajar si su teléfono comienza a bajar al 80 al 90 o si se descarga completamente es que su teléfono no está calibrado que la batería de su teléfono no está calibrada vamos a darle nuevamente para que puedan ver pues yo este teléfono hasta ahorita que estoy haciendo este método no lo había calibrado antes pero vemos amigos que la batería está totalmente bien no tiene ningún problema así que pues este sería el primer método si su teléfono se descarga por completo o si se baja al 90 al 80 pues significa que la batería se va a estar calibrando y tienen que volverlo a conectar para que llegue al 100% y tienen que volver a hacer este método hasta que su teléfono se quede en 100% y ahí pues su batería va a quedar totalmente calibrada esto sería como les digo para teléfonos más antiguos y entonces amigos vamos a hacer el segundo método que sería para teléfonos más recientes como sería la serie A y vamos a introducir este código que sería asterisco numeral 9900 numeral entonces vemos que nos aparece este menú nosotros vamos a buscar esta opción que nos aparece aquí que sería battery stat reset nosotros cuando nos aparezca aquí le vamos a dar aquí y dice battery reset dom o sea que nosotros ya hemos restablecido la batería de nuestro teléfono y vemos que sigue en 100 significa que esta batería está totalmente bien si su batería se descarga o ve que cambia el nivel entonces significa que se está restableciendo entonces amigos estos serían los dos métodos yo por aquí abajo les voy a estar dejando los códigos para que vengan a verlos y de esta manera ustedes estarán restableciendo la batería de su teléfono y estarán calibrándola así que espero que les haya gustado este vídeo si es así pues dejen su buen like dejen un comentario y compartan esta información como ustedes pueden ver sigue aún en 100% la batería significa que está bien calibrada entonces nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias por quedarse hasta aquí y y y y y y y y